Metafísica 4 en 1 Connie Méndez, El Diario Vivir I am, yo soy, la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción no armoniosa y toda creación humana, desde ahora para atrás hasta el momento de mi individualización. I am, yo soy aquí, y I am, yo soy allí, y yo estoy ahí en toda la humanidad, de manera que todo lo que yo diga de ahora en adelante incluye a todo ser humano. I am, Dios, soy la presencia del Dios Todopoderoso que mantiene el fuego violeta, ardiendo en todo mi ser y todo mi mundo, y me mantiene sellado en un pilar de fuego violeta que transmuta al instante toda creación humana en a través, en contorno, compresionado contra mí, que regrese buscando redención o que yo contacte en cualquier forma. Mi amada presencia transmuta toda imperfección que yo pueda haber creado y con la autoridad de I am, yo soy, me repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo. I am, yo soy, ahora el ser ascendido que estoy deseando ser. I am, yo soy la presencia conquistadora y yo ordeno a mi amada presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis asuntos y mi mundo. I am, yo soy, la magna energía electrónica que fluye, que llena, que renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo ahora mismo en el nombre, por el poder y la autoridad de mi amada presencia y del tres veces tres. I am, yo soy, la resurrección y la vida de toda la imperfección. I am, yo soy, la resurrección y la vida de toda la perfección en mi corriente de vida, de mi eterna juventud y belleza, de mi agilidad y frescura, de mi perfecta visión y oído, de mi perfecta salud, de mi fuerza y energía ilimitadas, de mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea, de mi perfecta simetría, de mi fondo ilimitado de dinero, de todo lo perfecto en mi mundo y en mi vida, de todas las facultades de mi cuerpo causal, de mi plan divino cumplido ya, yo pido ser protegido contra las intromisiones que por necesidad atravieso, estoy envuelto en mi circo electrónico eternamente sostenido, porque, ay, and yo soy, el fuego sagrado. Todo lo que se me acerca es ahora y siempre transmutado en mi aura, porque yo no estoy aquí para cumplir un lapso karmático. Yo estoy aquí para irradiar y permanezco intocado por toda vibración menor. Ay, and yo soy manso y humilde de corazón. Ay, and yo soy el amor divino, la inteligencia divina, el poder divino, el equilibrio y el aliento divino. Ay, and yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. Ay, and yo soy el cuerpo de Cristo. Ay, and yo soy la triada. Ay, and yo soy todas las nobles facultades, talentos y virtudes. Ay, and yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Ay, and yo soy el camino, la verdad y la vida. Ay, and yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Ay, and yo soy todo lo perfecto contenido en mí. Ay, and yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única armonía. Ay, and yo soy uno con el Padre. Ay, and yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar ni degradar. Ay, and yo soy Dios en acción. Todo esto reconozco y pido para todos mis hermanos humanos. Gracias, Padre, que me has oído. Hermoso y muy importante. Esto, esto lo vamos a incluir como decretos iniciales para el ceremonial 2024. ¿Dónde dejé mis lentes? Lo voy a escribir de una vez. Ahora que lo tengo en la vista, lo voy a incluir de una vez. porque ya estamos a medio año, ceremonial 2024, vamos a incluir estos decretos como decretos iniciales. permítanme unos segunditos, lo estoy, lo estoy guardando para, para que no se me olvide. Saludos a Carolina Osorio, a Héctor, bienvenido Héctor, gracias, muchas gracias por tu presencia, mi querida Mireia, por ahí anda, Terra Esmeralda, ya la vi que también allí está. toda la vi que yo leo, y además, aience. master. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Bueno, no lo voy a cerrar porque, bueno, no lo voy a cerrar porque a lo mejor nos encontramos más. Habla Connie Méndez En vista de la llamada que nos hace el amado avatar de la era de Acuarios, Ascendido Maestro San Germán, Connie Méndez Nos ha preparado una lista de decretos para ser usados diariamente, tres veces al despertar por la mañana, a mediodía y al acostarse por la noche. Hay que dedicar estos diez minutos cada vez para contribuir a la salvación de nuestro planeta. Dice Connie, ¿Tú has sentido y escuchado el latido de tu corazón, verdad? ¿Tú conoces el gran secreto del átomo permanente dentro del corazón, verdad? Tú sabes que dentro de ese átomo están las tres llamitas conocidas con el nombre de llama triple. Tú sabes que cuando a alguien se le ocurre bendecir ese átomo se rompe la capsulita en que están encerradas las tres llamitas y ellas surgen. Estén o no estén o no estén despiertas estas tres llamitas, tú debes saber que los latidos del corazón comprueban que la persona está viva. De manera que ese movimiento o latido significa vida. ¿Cómo llamamos los metafísicos a esa vida? Dios. Dios es vida. La vida es Dios. De modo que hasta los ateos saben que lo que hace latir el corazón es vida. Nosotros sabemos que con cada latido del corazón nos entran toneladas de energía, energía pura, o sea, vida, verdad, amor, inteligencia, poder, fuerza, salud y cantidad. De virtudes como la justicia y la consideración, la paciencia, la fe, es decir, todas las virtudes, ya que todas derivan de las tres grandes, amor, inteligencia y voluntad o poder, que son la llamar, que son la llamas triple, y sabemos que todo eso es Dios, o sea, la amada y magna presencia de Dios dentro de nosotros. Bien, de donde vienen esos latidos, o sea, toneladas de energía, de arriba, de la presencia que las hace bajar por el cordón de plata, entrando por el chakra coronal hasta el corazón, todo esto es a manera de recordatorio para entrar en materia. El secreto del dominio y de la maestría Bien, ahora toma el secreto del dominio y la maestría, cada vez que veas u oigas o sepas de algún defecto ajeno. Bien, sea algo que te moleste, te choque o se comente frente a ti, que lo leas en los diarios, que ocurra ante tus ojos, etc. En lugar de comentarlo, en lugar de repetirlo, en lugar de pensarlo una y otra vez, aquiétate un momento y piensa en el corazón de la persona o las personas involucradas. Recuerda los latidos de su corazón, es importante que permanezcas quieto y en esa contemplación por unos momentos. No dejes de recordar que su corazón está latiendo idénticamente y al mismo tiempo que el tuyo. Lo que va a ocurrir primeramente es que te vas a sentir tranquilo, tal vez te darán deseos de suspirar. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Pues ha ocurrido un milagro maravilloso. Tu corazón y el de la otra persona se han sincronizado. Se han puesto a latir juntos, conjunta y voluntariamente, a pesar de que ese otro no sepa nada de lo que tú estás haciendo, te diré. Tal como dice el maestro San Germán, allí donde está tu atención, allí estás tú. En aquello te conviertes, ¿lo recuerdas? Pues has entrado en el corazón de aquel hermano, y como tú eres el más espiritual o adelantado, con tu vibración superior has dominado su vibración menor. Lo has puesto a latir al ritmo tuyo. Si pudieras ver lo que ha ocurrido en su vida y en su alma, verías lo que has puesto en paz, le has borrado su mal humor, lo has vuelto dulce, bien dispuesto, y como tú sabes, en este estado de ánimo, es que pueden bajar los dones de la presencia. Las manifestaciones positivas, entonces, la reacción del Cristo se hace instantánea, porque la propia persona ha dado tiempo para que su Cristo pueda oír y responder. Es decir, que tú, al obedecer el Salmo 46, que dice, Aquietaos y sabed que, I am Dios, soy Dios, has puesto en práctica lo que dice el Salmo, y has devengado el resultado que promete, Aunque tiemblen los montes a su empuje, Túrbense las naciones, vacilen los reinos, No temeremos, porque en medio está Dios. ¿Te diste cuenta de que el Salmo describe precisamente cataclismos, terrenos y marítimos y guerras, terremotos, marítimos y guerras? ¿Te diste cuenta de que describe o de lo que estamos estudiando aquí? ¿Qué es instantánea la acción de Dios en el santuario en donde mora el Altísimo? ¿Cómo lo hace? Dice que, Un río con sus brazos alegra la ciudad de Dios, El santuario donde mora el Altísimo. Tú sabes que el lugar secreto del Altísimo es La conciencia del I am, yo soy. Hoy hemos nombrado ese río La corriente positiva Es la corriente que tú estableces desde tu pensamiento Y tu corazón hasta el corazón del hermano A quien estás tratando Es, como te he dicho, instantáneo Por ejemplo, voy a decirte que es allí donde dice el hermano, el maestro San Germán Que tenemos que actuar rápidamente en las emergencias y cambios repentinos Que tenemos que estar atentos y alertas para poder atender la emergencia de inmediato Y demostrar nuestra buena voluntad de ponernos a sus órdenes reuniéndonos inmediatamente para entrar en contacto y actuar dinámicamente Si vamos a actuar así, no podemos perder el tiempo en largas meditaciones El maestro dice que entre tanto el Cristo y la amada presencia están esperando mano sobre mano Para que tú termines para comenzar a actuar De modo que aquí les doy varios decretos cortos, dinámicos, potentísimos Que actuarán enseguida con la velocidad del rayo Debes usarlos tres veces diarias Por la mañana al levantarte, al mediodía y por la noche al acostarte Llévalos siempre contigo Por si te ves en una emergencia y tienes que actuar rápidamente Trata de memorizarlos Para que no dependas de ningún papel o libreta o celular Pero estate listo, alerta para entrar en acción cuando sea necesario Empieza limpiándote con el tratamiento de tratamientos I am Dios, soy la presencia radiante I am Dios, soy la radiante, brillante presencia de Dios Sin limitación, sin tiempo ni edad Sin impureza y sin imperfección I am Dios, soy el océano de luz purísima Donde tiene su vida todo lo que contacte mi ser Segundo paso Piensa en el corazón de toda la humanidad En sus latidos Y siente que esos corazones Se hacen uno con el tuyo Y di I am Dios, soy aquí I am Dios, soy allá I am Dios, soy el poder, la inteligencia y el amor divino Amada presencia te invoco a la acción El poder de mi presencia I am Dios, soy es una sustancia autoluminosa Que irradia en todas direcciones al yo invocarla Si algo ocurre que te perturbe Invoco el poder de mi presencia I am Dios, soy para que me dé El autodominio I am Dios, soy el aplomo que controla todo I am Dios, soy la única presencia El único poder aquí No vaciles en invocar la presencia a la acción En otros I am Dios, soy el maestro interior que gobierna y controla Todos mis procesos mentales en perfección Crística I am Dios, soy la presencia positiva La corriente pasiva La acción positiva En todas partes Contra todo impulso negativo Yo te borro al instante Yo te quito todo el poder Tú no puedes afectarme ni a mí ni a mi ambiente Yo ordeno a través de mi amada presencia I am Dios, soy Que esta situación sea ajustada Y que se manifiesten el orden y la armonía Donde quiera que yo me encuentre Mi presencia en el universo Es un constante brotar y emanar de luz Vida, verdad y liberación Hacia todo lo que yo contacte I am Dios, soy la imagen y semejanza de Dios I am Dios, soy la perfección Y califico mi mente, mi cuerpo y mi mundo con perfección Aquí estoy, amada presencia Úsame hoy en tu nombre Por tu poder de autoridad, amada presencia Localiza en donde quiera que se encuentren aquellos seres o animales A quienes yo haya podido dañar en cualesquiera de mis vidas pasadas Y transmuta todo daño, récord y memoria Con la llama violeta consumidora Yo le quito poder a todo lo que no sea mi amada presencia A ella le doy el único poder de actuar en mí I am Dios, soy todo en todo Al decir la fórmula I am Dios, soy I am Dios, soy está en todas partes En todas las cosas Y este reconocimiento hasta para Basta para armonizar totalmente todo Especialmente esta apariencia I am Dios, soy la ley del perdón Y la llama violeta transmutadora Que consume toda la energía mal usada por mí Desde mi individualización Uno, mi corazón Ha latido del corazón universal En el nombre de mi amada presencia I am Dios, soy Por el poder y la autoridad Que me confiere Yo desbarato esto O sea, cualquier cosa negativa Este también lo vamos a tomar en cuenta En el ceremonial 2024 Vamos a copiarlo Sería una bonita manera de comenzar, ¿verdad? Sí, porque son para Dice, empieza limpiándose En limpiándote con ese tratamiento De tratamientos Son de limpieza, ¿no? Están bien como para Como para iniciar la sesión de decretos O los ceremoniales Los vamos a estar utilizando para el 2024 Diariamente Mensaje No nos ha sido revelado Cuando ni donde ocurrió El concilio de maestros Que vamos a relatar Solo sabemos que fue En los montes Himalayas En una entidad cósmica Que una entidad cósmica Superior a los maestros Dio las pautas Y que tenemos algunas de sus palabras Primeramente dio el permiso Para enseñar la ley del uno Y el uno con Dios Es la mayoría Dijo además Un solo hombre O una sola mujer Plenamente conscientes De esas máximas Y centrados en su divinidad Radiando con plenitud Puede salvar al mundo De allí ordenó Formar grupitos Hasta el número de doce Que las radiaciones Que emanará el grupo Atraerán a otros Sin que hubiera que pronunciar Una sola palabra Así se iría formando Una multitud Y en cada doce grupos Se formaría El décimo tercero Que sería la piedra angular O corona Que cierra la pirámide Es la pirámide simbólica Del ideal crístico En el hombre O sea Su formación completa Al consolidarse Los doce grupos En uno solo Junto con su décimo tercer grupo Una persona De cada uno De los doce grupos Sale para asistir A formar Otros doce grupos Multiplicando esta formación Por doce Da el número Ciento cuarenta y cuatro Mencionado Por el apocalipsis No habrá que esforzarse En efectuarlo Todo es matemático Y automático Por ordenanza superior Cuantas más personas Se vayan añadiendo Se vuelven a esparcir Y reunir En grupos de doce Así se va formando La gran pirámide Que por orden de doce Rodeará toda la tierra No se dieron órdenes De formar organización Definida Ni de imponer Reglas fijas Cada discípulo Que recibe La radiación Se organiza Él mismo Interiormente Y es atraído Por uno de los grupos Esto es Lo que ha ocurrido Y continúa ocurriendo Con la hermandad Saint Germain Y la enseñanza Metafísica Con sus tres Ciclos de aprendizaje No poseemos Dogmas Ni reglas fijas No tenemos Organización exterior En forma de sede Local Etcétera Por lo tanto No existen Complicaciones De salarios Pagos Ni trámites Comerciales Que suelen Convertirlo Todo En un negocio El único requisito Para formar Parte de estos grupos Es el de Representarse A uno mismo El ideal Crístico En los principiantes La amadísima Presencia I am Yo soy En los de Segundo ciclo Pues estas dos formas Representan Una misma verdad Luego darlo Enseñarlo Y difundirlo Al mundo En pensamientos Palabras Y acciones La hermandad Comienza A darlo En el capítulo Tercero Del librito Número 1 Metafísica Al alcance De todos Titulado La fórmula Infalible Y al inicio Del segundo ciclo En el librito Número 3 El maravilloso Número 7 Capítulo 5 Titulado Los siete rayos Se entra En la descripción Del Dios Superior En términos Más Avanzados La gran Entidad Cósmica Que ordenó Todo lo anterior Añadió Así Se va uniendo Al gran grupo Y cada miembro Que eleve su mente Al Cristo Sea en su casa En la calle En su santuario O en el último rincón De la tierra Será uno Con Dios Y todos Los hermanos Uno Con Él Pues el Cristo O la amada Presencia O el I am Yo soy Son el factor Determinante Que hacen Que el cuerpo Responda A las vibraciones Crísticas Por ley Del ritmo Estas vibraciones Esparcen A todo el globo Terráqueo Se multiplican Y la influencia Es llevada En una gran Marea De pensamiento La razón Por la cual Esta enseñanza Permanecía Recluida Hasta ahora Es porque La era de Pisces Era negativa Material Pero ahora Será Mundialmente Conocida No será Necesario Una cabeza Solo la Deidad De toda La raza Humana Una En Y Con Dios No es Pues preciso Formar Secta Ni local Ni organización Propiamente dicha Solo lo que Obligue El orden Y la armonía De los grupos Con esta unión Las fuerzas Negativas Siniestras Espiritistas Astrales Psíquicas No pueden La magia negra No puede Y poco a poco Se irán Transmutando Las rebeldías Y los rebeldes No pueden Las creaciones Humanas Estar por encima Ni siquiera Coexistir No es necesario Usar fuerzas Contra el mal Que emanan Las vibraciones Inferiores Con una sola Voz Que diga No Se impondrá El orden Ya que Todos Están Unidos Y responden En unión Ante cualquier Influencia Negativa Nefasta Nacional Mundial Universal O simplemente Personal O ambiental Todo lo que Hay que hacer Es Declarar Mental O verbalmente Por el poder Del Cristo En mí Me dirijo Al Cristo En ti Y le recuerdo Que tú eres Orden Divino O inteligencia O vida O provisión Hay que mencionar La verdad Espiritual Del caso O condición Sin Recordar Para nada La apariencia Negativa Que se Está Manifestando Hermano Encuentro Todas Las vibraciones Negativas Que tú Hayas Producido Y envolviéndolas Esto está precioso Vamos a leerlo Otra vez Hermano Concentro Todas las Vibraciones Negativas Que tú Hayas Producido Y envolviéndolas En amor Te las devuelvo Con mi bendición No tendrás Que levantar Un dedo No tendrás Que pronunciar Otra palabra Y será Y será mejor Que no Comentes El caso Con ninguna Persona Verás Desaparecer Toda señal De lo Ocurrido Pues si acaso El culpable Se le ocurre Resistir Tu envío De amor Se destruirá Él mismo Pero sabrás Que esto No será Responsabilidad Tuya Es la ley La ley De Dios Actuando Noticias Maravillosas Provenientes Del Mahacho Han En su Carta Semanal El ser humano No importa Cuán débil Sea No importa Cuán limitado Se encuentre No importa Cuán atrasado Se sienta Posee Lo que llamamos El poder De invocación Esto significa Que al encontrar La atención En algún ser espiritual Bien sea Maestro ascendido Entidad luminosa O Dios mismo En cualquiera De sus Representaciones Logra Instantáneamente Que la entidad Se traslade A su lado Con todo Su momentum Cósmico Que siempre Es mucho Más amplio Que la Tierra Y lo grande Es que Atiende A la invocación Aunque se Encuentre En el punto Más lejano Del universo Interestelar Como dice Como dice San Germán Aunque yo Esté fabricando Una estrella Además Permanecerá Irradiando Todo el tiempo Que se le Necesite Aquellos Esto 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 Los ayudará A desarrollar La conciencia Crística Muchos creen Que esta Se desarrolla Por medio De la fuerza De voluntad No es No es Verdad Esta No sirve Sino para Mantener Fija La atención En Dios Te repito El consejo Suéltalo Todo Y déjaselo A Dios Segunda Noticia Maravillosa Creo Que Ustedes Ya saben Que dos Veces Por año En junio Y en diciembre Se reúne La gran hermandad Blanca En un Cónclave Que tiene Lugar En el Royal Titón También Se le permite La entrada A todos Aquellos Discípulos Que colaboran Conscientemente Con la hueste Ascendida De luz Estos Tienen Permiso De exponer Toda idea Diseño Plan Inspiración Que trate Del bien Para la raza Humana Todo esto Debe ser De naturaleza Impersonal Muchos son Escuchados Y aceptados Y se les presta Toda la ayuda Que necesiten Para llevar A la práctica Su idea El mismo Cónca El mismo Cónclave Tuvo lugar El 30 de junio Pasado Y unos Días Antes El 22 De junio El maestro Lanto Anunció El regreso Del maestro San Germán A su retiro En el Gran silencio Dijo Que se encontraba En el Gran Titón Para asistir Al cónclave Y que después De la conferencia De julio En el puente De la libertad En el puente Físico Se revelaría Todo lo que Nuestro amado Maestro Había logrado En el gran silencio La carta Del día 6 de julio Pasado Nos trae A la hermandad San Germán Un párrafo Que nos llena De satisfacción Dice así Los buscadores De la verdad Espiritual En el planeta Que ingresan En uno U otro Grupo O enseñanza Cuando logran Conectarse Con los que Estén enseñando La existencia De los maestros Ascendidos Y sobre todo La causa Universal I am Yo soy Han dado El gran paso Que los separa De los buscadores Para entrar En el escalón De los elegidos O sea De los que Ya encontraron Somos Ya no somos Buscadores De la verdad Somos los elegidos Que ya encontraron Ya encontramos Hermanos Queridos Y hermanas Queridas Ya no somos Buscadores Ya encontramos Este es El proceso Seguido Por los grandes Maestros Como verán Esto Nos garantiza Que nosotros Estamos En el verdadero Sendero Que nos lleva A la meta Que buscan Todas las sectas Hacer contacto Con nuestro Dios Interno Y su corte De grandes Entidades Luminosas La mayoría La mayoría Solo logra Presentarle A sus seguidores Un ser Actual Disque Representante De Dios En la tierra Y un rito De adoración A su Humanidad No se dejen Embaucar Por estas Prácticas Que retardan Y retrogradan Todo eso Es arcaico Y obsoleto La tercera Noticia Maravillosa Es de una Oportunidad Que naturalmente No es casualidad Sino causalidad Vino En la Carta Del día 27 de Julio Como para Corraborar El mensaje Que recibí Y del que Hablé En seis Diferentes Agrupaciones Metafísicas A propósito Del plano Recibido Por los Contactos De los Extraterrestres Claro Está Que ellos Si recibieron El mensaje Que repartieron Pero está Mal interpretado El mensaje Mandaba A que todo El que Pudiera Se fuera Para el Territorio Amazonas Para liberarse De los Cataclismos Que ellos Esperan Que ocurran Por ejemplo En Caracas Yo tranquilicé Explicando Que no Los estaban Enviando A ningún Territorio En la Tierra Que lo Que recomendaban Era invocar A la Diosa Amazonas Complemento Divino Del Elohim Hércules De la Llama Azul Representantes De la Voluntad Y Protección Divina Y Ofrecí Como Comprobación Las Promesas Dadas En el Salmo 91 Ahora Verán La Diosa Amazonas Complemento Del Elohim Hércules Dice Que la Forma Mental Para la Sesión A que Se Refiere Es Un Puente De Luz Conectando El Shambhala Físico Con El Shambhala Etérico Y que Encima Brilla Un Letrero Que dice La Verdad Es Lo Cual Ella Explica Cuando La Verdad Se Nos Presenta Nublada Por La Conciencia Humana Afirmen Lo Que Dice El Letrero La Verdad Es Y Verán La Verdad Manifestarse Porque Es Esencia De Dios Y Lo Están Invocando Inmediatamente Ella Añade Mis Preciosos Hijos De La Tierra Vengo A Decirles Que El Hecho De Que Yo Sea Complemento De Hércules Ser De Fuerza Fuego Y Poder No Quita También Que Soy Un Ser De Amor Y Que Yo No Vengo A Esta Atmosfera Para Darles Palabras De Fuego Yo Estoy Aquí Como Amiga De Ustedes Ya Que El Cielo Se Encuentra Dentro De Ustedes Yo Estoy En En El Corazón Vuestro Si Es Que Me Quieren Aceptar Respecto Al Trasplante Al Territorio De Al Territorio Amazonas Es Natural Que Mal Interpreten El Mensaje Ya Que En Esa Dimensión Donde Reciben Los Mensajes No Conocen Ni Remotamente La Existencia De Llamas Gemelas Cuando Ni Siquiera Tienen Noticias De La Existencia De La Llama Triple Ni La Llama Violeta Llama Azul Dorada Rosa Llama Blanca Verde Oro Rubín Y De Los Directores Todo Esto Es Estrictamente De La Sexta Dimensión Que Precisamente Ellos Confiesan Desconocer La Cuarta Noticia Maravillosa La Diosa Amazona Seguidamente La Semana Pasada En el Royal Titón El Maestro San Germán Fue Convocado Por el Tribunal Cármico A su Regreso Del Gran Silencio Y En la Persona Augusta De Quan Yin En Toda Su Majestad Dignidad Y Amor Le Fue Concedida Una Petición Que Trajo Del Silencio San Germán Hijo De Dios Dijo Quan Yin Te Hemos Concedido Una Dispensación Que Hinchará De Gozo Tu Bendito Corazón Sabes Hasta Ahora Todo Poquito De Energía Concedida A Los Chelas Tenía Que Ser Completa Y Equilibrada Por Nosotros Los De La Oeste Espiritual Esa Era La Ley Karmática Kármica Esa Ley Ha Sido Puesta De Lado Y Toda Energía Que Los Chelas Del Puente A La Libertad Quieran Donar Será Duplicada Saben Lo Que Saben Ustedes Lo Que Hizo San Germán Cayó De Rodillas Para Dar Las Gracias Dense Cuenta De Que Nosotros En Estas Regiones Éramos Responsables Por Todo Lo Que Ustedes Pidieran Y Teníamos Que Hacer El Balance Nosotros Ahora Cada Vez Que Ustedes Hacen Un Decreto Sea Para Asuntos Personales O En Pro De La Humanidad Recibirán El Doble De La Energía Que Ustedes Expiden Cuánto Amamos Nosotros A Ese Maestro Ahora Prueben Ustedes Cuánto Lo Aman Lancen La Energía De Ustedes En Pro De La Redención De Esta Dulce Tierra Como Como La Llama El Maestro San Germán Bien Sea En Decretos En Música O En Oración Silenciosa Y Recibirán El Doble De La Energía Empleada Esto Acelerará La Era De Oro Y Volverán Al Planeta Tierra A Su Original Perfección Espero Hermanitos Y Hermanitas Que Esto Aclarará Totalmente La Verdad Que Es Respecto A Los Cataclismos La Supuesta Destrucción De Esta Dulce Tierra Que Ahora Está Más Preparada Que Nunca Para Ser Redimida Y Regenerada Y Nunca Destruida Dice El Mahat Chohan En Una Carta Reciente Que La Cosa Más Fácil Del Mundo Es Ver Oír Sentir A Los Ascendidos Maestros O A Cualquier Entidad Cósmica Que Todo Lo Que Hay Que Hacer Es Pensar En Aquel Que Escojamos Mirar Su Lámina O Retrato Leer Sus Palabras O Mensajes Y Mentalmente Contemplar O Visualizarlos Yo agrego Que hay que Conversar Con Ellos Y Que Hay que Invocarlos Y Tal Y Como Hacemos En La Tierra Cuando Llamamos A Alguien Por Teléfono Pues Como Es Abajo Es Arriba Hola Amado Maestro San Germán ¿Cómo Estás? Ven Una Visita Etcétera Etcétera Dense Cuenta De que Aquel Es Un Mundo Puramente Mental No Hay Sino Vibraciones Aunque Ellos Dicen Que Se Ven Unos A Otros Sólidos Como Nosotros Nos Vemos Los Pensamientos Tienen Color Y Formas Geométricas Como Los Copos De Nieve Annie B. Samp Tiene Un Libro Que Los Enseña Se Llama Formas De Pensamientos Cuando Se Mira El Efigie De Un Maestro En Alguna Lámina Sale Un Rayo Del Corazón Y La Mente Del Que Lo Miró Hacia Aquel Maestro O Entidad O Sea Hacia El Reino De Actividad Del Personaje El Mahachohan Dice Textualmente Que El Concentrar La Mente En Un Maestro En La Forma Descrita Es Entonar La Vibración Con La De Él Y De Hecho Se Entra En La Conciencia Del Maestro Y Se Comienza A Absorber Su Experiencia Su Luz Su Sabiduría Su Verdad Es La Realización De La Afirmación I Am Yo Soy Aquí I Am Yo Soy Allí Vamos A Ser Conciencia De Esto Comenzando Por La Afirmación Que No Nos Puede Fallar Ya Que Está Basada En I Am Yo Soy Pongamos Primero La Lámina De La Presencia Frente A Nuestros Ojos Pongamos Más Abajo El Retrato Del Maestro O Entidad Que Deseemos Contactar Ahora Pensemos En Su Llama Triple En Su Corazón Y Repitamos Al Mismo Momento I Am Yo Soy Aquí I Am Yo Soy Allí A Voluntad Se Puede Leer Alguna Práctica O Mensaje De La Entidad Para Aumentar Las Vibraciones Apropiadas No es Que Todo Esto Sea Necesario Es Conveniente Nada Más Porque Es Tan Instantánea La Contactación Que A Los Medium Les Sucede Que En Cuanto Piensan En Una Persona Que No Está Encarnada Se Les Presenta Yo Lo Pude Comprobar A Cada Instante Cuando Koromoto Estaba Conmigo No Solamente Las Personas Desencarnadas Una Vez Me Puse A Hablarle De Mi Hijo Que Vive En Miami Y Me Dijo Ella Aquí Está Presente No Sé Si Él Estaría Dormido En Ese Momento Pero Pero No Lo Creo Era En Horas De Trabajo Nuestro Doble Etérico Como Que Se Desdobla Y Acude A Donde Lo Están Nombrando Cuantas Veces Se Siente Uno Un Poco Ausente O Se Adormece O Que Pierde El Contacto Con Lo Que Tiene Presente A Mí Me Ha Ocurrido Mucho Dos Ejemplos Con Nenena Y En El Matrimonio Del Hijo De Mary En El Primero Me Di Cuenta Yo En El Segundo Lo Supieron Los Demás Si Haces Este Ejercicio Escogiendo El Momento En Que No Se Te Interrumpa Creo Que Verás Oirás Y Sentirás Algo Maravilloso De Extraordinaria Importancia También Es El Ejercicio Que A Continuación Te Daré Recomendado Por El Mahachohan Te Darás Cuenta Cuando Te Diga Que Él Comienza Su Enseñanza Con Estas Palabras La mayoría De Los Disípulos Son Prisioneros Dentro De Sus Propios Cuerpos No No Posible Decirles Con Demasiado Énfasis Que Para Libertarse Del Cuerpo Y Sobre Todo Libertarse De Las Emanaciones Mentales De Los Demás No Hay Como Traspasar La Conciencia A La Presencia Es Ponerse Íntegramente En La Presencia Cuanto Más Hagas Esto Más Te Liberas De Tus Vehículos Inferiores Y Te Conviertes En Tu Presencia O Sea Cristo En Acción Verás Al principio Como El Estudiante No Tiene Ni Una Vaga Idea De Cómo Se Siente La Presencia O Sea Cómo Se Siente Dios Mismo Hay Que Pedirle A Algunos Maestros Que Nos Impregne Del Sentir De La Presencia Yo Agrego Aquí Algo Que En Los Escritos De Jorge Adum I Am Yo Soy El Sentir Divino En Mi Cuerpo Y En Mi Alma Y A Propósito Me Comenzó Una Picazón En La Palma De La Man Izquierda Tan Intensa Que Tuve Que Interrumpir Mi Trabajo Como Suele Sucederme Para Tomar El Apis Y Recibir Lo Que Se Me Esté Enviando En Esa Forma Vino Lo Siguiente Amanece Se 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 Van Sa Lo más importante en nuestra vida es tener la conciencia conectada con el plano espiritual, que a la menor provocación pensemos en la presencia. Repito, que a la menor provocación, en el plano humano terrenal, llevemos nuestro pensamiento a la presencia. Ella irá imponiéndose entonces. Entonces, me lo acaban de decir, el sentir divino inmensamente rico, o sea, rico en toda la sustancia divina, todos los tesoros del reino, todo lo que nos pertenece como hijos de Dios que somos. Todos los recursos, traten por todos los medios de vivir, en el plano espiritual. Cuántas veces puedan, visualícense metidos en el centro de la figura de la lámina. Háganlo para que capten lo que quiero decir. Pónganse a hacer el ejercicio de imaginarse en otra parte. El Mahachohan termina diciendo, Esto debe repetirlo y repetirlo el estudiante, ya que de esta manera se le van entregando a la presencia los vehículos inferiores y desconectándose el individuo de la acción vibratoria de las masas del planeta. Cuando tus cuerpos inferiores se hayan hecho propiedad de la presencia, tú serás definitivamente el Cristo en acción en todo momento. Como ves, me parece lo más importante en nuestras vidas. Personalmente les diré, y disculpen la alusión personal, que desde que yo he aumentado mi estancia consciente con mi presencia, me encuentro en una constante paz muy especial. Nada de lo exterior me afecta. Como quien dice, Estoy viendo los toros de lejos, y puedo trabajar por lo demás con gran claridad mental, sin que se me devuelvan las ondas ajenas. Maravillosa enseñanza, maravillosa enseñanza de Connie Méndez. Bien, ya nos dio la hora. Mañana vamos a tener otro tema. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias Gracias por acompañarnos. Esta ha sido nuestra noche de enseñanza de los amados maestros ascendidos. Déjenme marcar dónde me quedé, si no mañana es un problema, porque tiendo a repetir. Muchos saludos, José Luis, Sergio, Mireya, Rafael Francisco, Vilma, Benjamín, muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Y bueno, creo que, mientras yo termino esto, nos vemos mañana, ya nos despedimos. Nos vemos mañana en el ceremonial del Rayo Verde, que como saben, Carlos, muchas gracias. Les quería yo decir el nombre del tema que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver el tema, el gran secreto metafísico de la felicidad. Hasta mañana. Chao. Chao. Héctor. Gracias.